Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve el mundo con su estreno y nos asombra con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias suplirme, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús de amor, por lo que hiciste en mí. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno es el cordero de Dios, digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el rey que a la muerte venció. Digno es el rey que a la muerte venció. Aleluya. Aleluya, reinas tu poderoso Señor Aleluya, aleluya reinas tu poderoso Señor Aleluya, santo, santo el Señor Dios poderoso digno eres tú, santo eres tú eres santo, santo el Señor Dios poderoso digno eres tú, santo eres tú Amén 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 Amén